El jefe del maniente Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee ya de copiloto Hoy estoy en el home, mañana puede que en Miami Es que los kilogramos los cambiemos por logramos Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee ya de copiloto Hoy estoy en el home, mañana puede que en Miami Y que los kilogramos los cambiemos por logramos Descanso tranqui, por eso estoy roncadando No te vayas, ir muy lejos, después te la estás tocando Cómo va a poder vivir si la liga la estoy matando Las malas ya se están yendo y las buenas están llegando Yo me motivé viendo a los negros viviendo lujosos Callado busco un camino y con ruido salí del pozo Y en verdad que está cabrón levantarse y ser exitoso No creo que esté tan bueno, descansé siendo envidioso Se pensaron que iba a terminar adicto Adentro de convicto ser asesinado por algún conflicto Pero nadie que jugara, así que ahora está el veredicto Y me retiro millonario como flow y me voy invicto Voy a llevar a estos raperos al parque de diversiones Yo no como de tu fama, así que a mí ni me menciones Los pioneros en tu pionería en la peli dando guiones Me pegué en la cuarentena y se atrasaron los aviones Saramay cambia el flow Pero yo cambio de mujeres Cadena, anillo y el manager los Mercedes Por eso hay una gran diferencia de nosotros y ustedes Que esto es plata de la calle, no de papi ni la red En los espíritus no creo porque nunca vi ninguno De fantasma soy creyente, si conozco más de una Si comieron de mi mano y vinieron como paloma El que me odiaba hoy me ama El español peleando en Roma Ustedes no viven trap, hicieron trap por el sonido Yo no tuve que copiar la escuela de Estados Unidos Ni contarte la secuencia que en la calle hemos vivido Tiene lleno el vaso, pero está a caso de contenido, baby Me voy pa'l neck a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee a deco-piloto Hoy estoy en el hood, mañana puede que en Miami Y que a los kilogramos los cambiemos por los gramos Me voy pa'l neck a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee a deco-piloto Hoy estoy en el hood, mañana puede que en Miami Y que a los kilogramos los cambiemos por los gramos Mandan privados por mis letras, son la delicia Y a los rappers no les alcanza para abrirse una franquicia Con el visa dejamos sin pastar Wester y Algaricia Pana, deja tanque a los forenses, que dan pericias A mi leches pa' todas esas cabrones, crema de orio En San Martín está el Sara y en Brookings Notorio Estoy fumando con desterad en tu laboratorio Yo tengo más tinta que todos los ciervos y los demonios La cadena no es el rapper, bo está equivocado Fíjate que hasta el pecado termino siendo dorado Negro, tener fama no significa ser respetado Si dejo un pegado, acá a las cinco el pollo secuestrado Dicen que juega los trece o no, Jesús y con un beso Y los sapos les tiran a tu mujer cuando está preso Si no, ando con la bloca, ando con la de Mita en hueso Si no vuelo a raban, vuelo a dolas recién impresos, baby Mañana a mí me matan, soy otra cara en el muro Si quieren darme un corte por ser el rapper más puro Pa' hacerte más preciso, dante un colchón en el piso Y ahora bajo el sombrero, un lingo te doy lo más En Guanty pasa montaña, los tattoos no se me ven A tu raperos favoritos los tenemos de rehen En mi cama dejó los panties y en el piso su sostén Barbie se vino con el gaster y dejó estirado aquel De que si lo guiarte de callejón Si la cuchara sigue ahí, la mamá duerme en un cajón, cabrón El más duro del argentino, ha Se pasaron pa' la cubana en la espera de mi camino, baby Flawless victory Miserable fatality All I have in this world is my balls and my word And I don't break them for no Just understand Just understand We understand